Los colombianos han encontrado en las TIC oportunidades de crecimiento y les presentaremos historias que así lo confirman. La entrega de equipos en las regiones con la ruta de computadores para educar. El encuentro de la ministra Karen Abudinen con los beneficiarios del programa Hogares Conectados. Edilson García, un vigilante que se convirtió en youtuber. San Buenaventura Estéreo, una emisora comunitaria que construye contenidos con sus habitantes y en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, consejos útiles para mejorar la señal de tu Wi-Fi. Esto es Mastic, mejor país. Hola, es un gusto estar de nuevo con ustedes en Mastic, mejor país, en donde les presentamos el trabajo que día a día viene realizando el Ministerio de las TIC para garantizar una mejor conectividad y promover iniciativas que favorezcan a todos los colombianos. Una de estas iniciativas es la ruta de computadores para educar que por la contingencia del COVID-19 aceleró su marcha y ha llevado sus equipos a estudiantes y profesores de todo el país. Presidente, usted nos puso una meta muy importante y es llevar 84 mil computadores. Eso lo hemos venido cumpliendo en el mes de mayo. Cumplimos esa meta, llegamos a más de 750 sedes educativas y a los 32 departamentos del país. Mi nombre es Estefany Lobo, estudiante del INEM Simón Bolívar. Muy agradecida con el Ministerio de TIC por esta gran ayuda que me han facilitado para seguirme formando desde casa. Agradezco al Ministerio de TIC y a Computadores para Educar porque me han traído este computador para hacerme mucho más fácil el manejo de mis estudios y realización de mis trabajos. Lo que buscamos desde el Ministerio de TIC, nuestra ministra Karen Agudinete y el programa Computadores para Educar, es acercar y no permitir la deserción escolar de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de las instituciones educativas públicas del país. Con el corazón, muchas gracias. Esta herramienta los niños la van a utilizar y nosotros como directivos y los maestros vamos a estar apoyándolos para que esta herramienta pueda ser de gran beneficio y nuestros niños puedan cumplir los sueños que tienen de ser profesionales. Yo especialmente y la comunidad nos encontramos muy contentos por este aporte que hace la ministra TIC a esta comunidad. Con esta herramienta los chicos van a poder hacer y realizar sus actividades escolares y académicas desde casa protegiéndose. Estoy segura que este acontecimiento va a marcar una huella en la vida de todos nosotros. Muchas gracias. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? TIC ha servido para cumplir con sus actividades escolares y así poder cumplir y más adelante poderse graduar. Tiene mucho para mejorar la conectividad funcionaria del área de la salud y nos ayuda a mejorar todos los procesos de indicadores, tener accesibilidad a todas las redes institucionales de las IPS y EPS. Hogares Estrato 1 y 2 ya están disfrutando tarifas preferenciales para el servicio de Internet. La meta es llegar a 500 mil, pero ¿cómo avanza este programa? ¿Qué tal es la calidad? Nuestra ministra quiso comprobarlo personalmente en la casa de un beneficiario. Yo trabajo con madera y trabajo con fibras naturales. Siempre está uno como en la búsqueda de crear nuevos productos, de hacerle algo diferente al cliente. José Alfredo es un artesano que usa la tecnología para promocionar su oficio, obteniendo muy buenos resultados. Es vital para el negocio estar conectado. La gente me conecta mucho por redes sociales, por la página, y la mayor parte de los negocios los manejo así. Él es uno de los beneficiarios del programa Hogares Conectados, que subsidia parte del servicio de Internet a los estratos 1 y 2. Estaban ofreciendo un plan de Internet muy económico, supremamente económico. Me acerqué, averigué, tomé la información, y el trámite fue supremamente sencillo. Todo se hizo en línea y en un par de días ya tenía el Internet y el cambio fue evidente. A su casa llegó una visita muy especial. La ministra de las TIC se reunió con él y otros beneficiarios en distintas zonas del país de manera virtual. Me quería conectar con ustedes para directamente revisar la calidad del servicio. Yo quiero que más familias se conecten y por eso quiero aprovechar para que ustedes me ayuden a multiplicar este programa, para que más familias puedan tener esta oportunidad. Un encuentro ameno en el que hablaron sobre la calidad del servicio y cómo está cambiando la vida de sus familias. El Internet ha trabajado supremamente bien aquí en mi casa. Muy agradecida con el señor presidente y con usted, señora ministra. Ha sido muy bueno porque nos ha servido para comunicarnos con la familia. Para que los niños hagan sus tareas. En mi caso, de la tercera edad. Yo estoy muy contenta y muy agradecida. Me parece muy interesante que la ministra se acerque y conozca de primera mano lo que está pasando con este tema del subsidio. Su compromiso es convertirse en la auditora de la conectividad de los colombianos y trabaja sin descanso para seguir conquistando sonrisas por los frutos de su trabajo. Queremos al 80% de la población colombiana conectada y quiero que sepan que soy la ministra de ustedes. Y sobre todo para seguirle dando oportunidades a estas familias que tanto lo necesitan. Le doy muchas gracias a la ministra por la visita, por haber conocido mi trabajo y ojalá que siga conectando a toda Colombia con este plan. La ministra de las TIC, Karen Audinen, expidió un decreto que garantiza a millones de trabajadores el acceso a la conectividad durante la actual emergencia. Todos los trabajadores con menos de dos salarios mínimos van a recibir un subsidio para la conectividad si están trabajando desde sus casas. Esto significa que el auxilio de transporte que normalmente recibe un trabajador se convierte temporalmente en auxilio de conectividad, lo que equivale a 102.853 pesos. Es importante aclarar que esto es para el trabajo remoto o trabajo en casa, no para el teletrabajo. De esta manera se busca promover que los trabajadores continúen con sus labores desde casa y que se mantenga el distanciamiento social requerido para preservar la salud y la vida. Estamos protegiendo los empleos, pero sobre todo ayudando a la ciudadanía con este subsidio para que podamos continuar en nuestras labores en estos tiempos de COVID. Con los medios digitales ya no se necesita ser un personaje destacado de la política, el cine o la música para estar en una pantalla. Muchos se vuelven famosos y conquistan a miles de seguidores como Edilson García, el Vigilante Bilingüe. Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenido a su canal Vigilante Bilingüe. Always significa siempre. Las cosas con esfuerzo son las que realmente se valoran. Edilson, ¿qué es Vigilantes Bilingües? Muchas gracias. El Vigilante Bilingüe es un espacio para todos los que quieren aprender inglés usando herramientas tecnológicas. Edison, cuéntanos tu historia. Las tecnologías y en particular el Ministerio de las TIC siempre me ha brindado unas ventajas enormes porque soy de las personas que no han necesitado de ir a un colegio o ir a un instituto para poderse autoeducar. Recuerden que yo soy empírico y así lo he dicho en mi canal Vigilante Bilingüe. Y gracias a la tecnología, si tenemos internet, si tenemos Google, si tenemos YouTube, ahí está todo. No nos podemos quejar de que no tenemos tiempo, de que no tenemos dinero, porque ahí está todo. He aprovechado también las plataformas digitales para hacer algunas ayudas a personas del barrio, como unos mercados y algunas otras cosas, y también fuera de la ciudad. Voy a tener un libro sobre la historia de mi vida, algunos trucos y consejos. Entonces sé que mi vida va en ascenso y tengo que dar las gracias a tantas personas que me han colaborado en su momento y sobre todo a las tecnologías, porque sin ellas hubiera sido imposible que yo avanzara y que la gente evidenciara o conociera de mi historia. Con ganas, esfuerzo, lucha, sacrificio, dedicación y sobre todo disciplina, los sueños se pueden hacer realidad. Ustedes los bendiga, gracias a los conocidos. ¿Sabes qué es streaming? Uno, es un dispositivo que sirve para enviar información codificada en un rayo de luz a través de un tubo de vidrio o plástico. Dos, es la tecnología que une objetos cotidianos por medio de Internet, como radios, lámparas o lavadoras que se activan de manera digital. Tres, es la tecnología que permite consumir o transmitir contenidos en línea, sin descargarlos y en tiempo real, tales como películas, conciertos o canciones. Los canales regionales son constructores de identidad y ayudan a mantener viva la esencia de los habitantes en las diferentes zonas del país. Consciente de ello, se definieron importantes medidas para este sector que anunció la ministra Karen Audinen. Hoy, la ministra de las TIC, Karen Audinen, se reunió con los gerentes de los canales regionales para darles una excelente noticia. Son cuatro medidas que buscan aliviar las cargas que se han generado por la emergencia del COVID-19. La primera fue la aprobación de 28 mil 400 millones de pesos que se dividirán en partes iguales a cada uno de los ocho canales regionales. Para que ellos fortalezcan sus contenidos, para que también puedan proteger la industria y así proteger los empleos. La segunda, una bolsa concursable de 2.112 millones de pesos para apoyar la producción de nuevos contenidos digitales que promuevan expresiones artísticas. Donde el teatro, la danza y otras actividades como el tema de los circos lo podamos transmitir por nuestros canales regionales. La tercera es apoyo económico para hacer producción de los contenidos educativos a través de la televisión digital terrestre. Una segunda señal que apoya contenidos educativos para transformar el país. Y la cuarta, un convenio con la red TAL, Unión de Televisiones Públicas de América Latina, para que los canales regionales formen parte de ella sin pagar su aporte de asociación. Van a poder acceder a todos los contenidos de los canales públicos de Latinoamérica para poder nosotros, como colombianos, disfrutarlos en nuestro país. Un respaldo del gobierno nacional que reconoce la importancia de los canales regionales para la construcción de un mejor país. Nuestros contenidos serán de gran calidad para todos los televidentes. El streaming es utilizado por plataformas de entretenimiento que ofrecen películas, series, música, videojuegos o eventos en vivo como conciertos, conferencias, encuentros, entre muchas otras alternativas. Gracias a esta tecnología, puedes acceder en tiempo real a estos contenidos desde tu celular, tablet, computador o Smart TV. Un ejemplo de la transformación digital y de la importancia de Internet para el mundo. Unos estudiantes de medicina en Santa Marta y la historia de Marianela Garzón nos enseñan que gracias a Internet podemos pensar en grande y alcanzar nuestras metas. Los desafíos de la actual emergencia nos han enseñado que podemos hacer realidad nuestros sueños utilizando la tecnología y los beneficios que nos ofrece el Internet. Es el caso de unos estudiantes de la Universidad del Magdalena que recibieron su diploma a través del robot LITI, quien con toga y birrete los representó al momento de recibir su título como médicos cumpliendo con el aislamiento preventivo. Hoy ustedes son la vanguardia de la atención en salud, de la protección en salud para los colombianos allá donde estén. Si hay algo que nos está enseñando esta crisis es que tenemos que sacar lo mejor de las personas, las mayores virtudes. La tecnología es un medio que hoy nos está conectando, pero la tecnología nos tiene que hacer más humanos. Continuamos con Mayra Alejandra Flores Romero. Gracias a la Universidad del Magdalena y a mi familia. Es un escalón al que llego, que me costó y eso me genera felicidad aún cuando no fueron las circunstancias esperadas. Somos profesionales, intentamos cada día dar lo mejor por nuestros pacientes aún teniendo quien espere por nosotros en casa. Otra experiencia similar es la que vivirá Marianela, que luego de algunos años de estudio desde Colombia, logró culminar su maestría de manera digital. Acabo de terminar mi maestría en comunicación e identidad corporativa en la Universidad Internacional de La Rioja en España. La hice 100% virtual, por lo cual valoro el inmenso aporte que Internet ha traído en todos los campos de nuestra vida moderna. Permitió cumplir un sueño que tenía hace muchos años si no había sido posible alcanzarlo de la forma tradicional. Esto nos demuestra una vez más la importancia del Internet en nuestras vidas. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. En este tipo de crisis en particular, desde mi hogar el Internet, me ha servido mucho para seguir con mis estudios a distancia. Me ha permitido informarme, actualizarme, entretenerme y comunicarme con las personas que aprecio. Tanegria Yalbana Romero, Ayutaya de Pielo. Soy estudiante de enfermería en la ciudad de Bogotá. También ha sido muy importante para estar en comunicación con nuestros familiares que se encuentran fuera del territorio. Quiero empezar por medio de este pequeño video, la importancia que ha tenido el Internet en mi vida cotidiana. Y que se me permite estar en contacto con mis familias. La ciencia de datos es una de las habilidades digitales con mayor demanda en el mundo actual. Su campo de acción va más allá de lo que imaginamos. Por eso el Ministerio de las TIC diseñó un programa de formación gratuita que ya está capacitando a cientos de colombianos. La formación en ciencia de datos que estamos brindando desde MinTIC consiste en brindar habilidades digitales que integradas con inteligencia artificial, con conceptos de estadística, informáticos, matemáticos. Para este año hemos transformado la metodología para poder llegar de manera virtual a todas las regiones del país. Cuando vi la convocatoria en Internet y vi el alcance que iba a tener la formación, realmente estuve muy interesada en participar. Y aunque se veía muy complicado porque éramos muchos los que estábamos aplicando esa formación, agradezco mucho a MinTIC y también a Correlation One de haber sido seleccionada. Me encantó la manera en que me escogieron a los participantes. Este tema es la meritocracia pura. Me encantan los perfiles de mis compañeros. Todo el mundo viene de un rol diferente. Vengo con personas desde sector público a sector privado. Hacer parte de un curso de alta calidad como este con profesores de la Universidad de Harvard como es Natio Spilai y tener colegas de las universidades top de Norteamérica que estén trabajando para el mejoramiento de mi país es muy gratificante. Este programa de formación en ciencia de datos responde a una de las habilidades de mayor demanda en el mercado y que va a ser fundamental para cerrar las brechas a futuro y tener al país preparado para la cuarta revolución industrial. Este programa me da las herramientas para llevar a mi empresa a un nivel aún más alto y así lograr que se dé a éxito el proyecto. Para Colombia realmente es muy importante tener profesionales preparados que puedan aprovechar al máximo toda esa información que se genera. Es un despertar de las compañías al darse cuenta que pueden utilizar los datos que han recolectado durante mucho tiempo de esta manera. visiten www.mintic.gov.co al igual que nuestra página de talento www.talentodigital.gov.co porque allí publicamos toda nuestra oferta. 50 mil colombianos sin empleo tendrán la oportunidad de realizar cursos gratuitos virtuales. Para acceder a ellos es muy fácil. Ingresa a la página web del Ministerio de las TIC www.mintic.gov.co Busca la sección convocatorias. Allí encontrarás el enlace de la convocatoria. Haces clic y debes llenar un formulario muy sencillo. Para acceder a los cursos debes cumplir con los siguientes requisitos. Ser ciudadana o ciudadano colombiano mayor de 18 años. Estar actualmente sin empleo a causa de la pandemia. Tener disponibilidad de tiempo y las herramientas para desarrollar los cursos virtuales a través de la plataforma Coursera. Y tener un correo electrónico en el cual se realizarán los procesos de comunicación y notificación. Si cumples con los requisitos, recibirás por correo la notificación de los cursos virtuales gratuitos de Coursera a los que te puedes inscribir para formarte completamente gratis. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre. Mintic, el futuro digital es de todos. Apps.co abrió una nueva convocatoria dirigida a los emprendedores del país. Una oportunidad que no se pueden perder. Aquí les explicamos en qué consiste. La fase de crecimiento y consolidación de negocios digitales es un programa de acompañamiento del Ministerio TIC de Apps.co por medio del cual buscamos acompañar a 100 empresas digitales en todo el territorio nacional por medio de nuestros operadores. Durante 16 semanas y de manera 100% virtual, los emprendedores recibirán asesorías especializadas, mentorías, juntas de comité directivo, talleres y herramientas digitales muy importantes para que los emprendedores puedan crecer su negocio de manera sostenible en el tiempo. Para ello, debes seguir los siguientes pasos. Uno, ingresa a www.apps.co o en www.mintic.co.co en la sección convocatorias. Dos, lee los términos de referencia de manera detallada. Tres, inscríbete diligenciando el formulario de inscripción. Recuerda que debes cumplir con los siguientes requisitos para inscribirte. Tener una empresa de base digital constituida legalmente tales como aplicaciones móviles o web, hardware, software o contenidos de cualquier sector económico en todo el territorio nacional. Contar con un producto digital en funcionamiento, validado y con usuarios activos en un nicho de mercado definido. Tener ventas demostrables de al menos 3 salarios mínimos en un rango de 3 meses en los últimos 12 meses. Cuatro, por último, no olvides darle clic al botón finalizar. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1 de julio de 2020 a las 5 de la tarde. Emprendedores digitales, no olviden, hay solo 100 cupos de nuestra convocatoria de crecimiento y consolidación de negocios digitales. No dejen de inscribirse. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hola amiguitos TIC. En esta cuarentena estoy viviendo videos para aprender inglés. Bye, bye. Ha sido la manera de estrecharla con las demás personas, de sentirnos cercanos, de saber cómo se están sintiendo. Además de eso, de tener como diversión para poder calmar un poquito de la ansiedad que esta cuarentena ha producido. En esta pandemia me ha servido mucho el internet para seguir estudiando, para comunicarme con mis amigos y para comunicarme con mi familia, para entretenerme en mis ratos libres. Apoyar la labor de las emisoras comunitarias es un compromiso de este gobierno. Ellas son la voz de las regiones y están creando contenidos con la participación de sus habitantes. Es el caso de San Buenaventura Estéreo. De los 95.4 FM, esa Buenaventura Estéreo, la buena, que está buenísima. La emisora funcionaba como emisora de colegio normal, la emisora de los descansos. Y pues hasta que sale la convocatoria y llega entonces también la licitación por parte del ministerio y la licencia ya de funcionamiento en el 97. Ya llegamos hacia la noche y escuchamos las más buenas de ayer. Es importante que una comunidad tenga su medio de comunicación por el hecho de que empiezan a saber qué pasa en su cuadra, en su sector, en su parroquia. La emisora comunitaria ofrece un contenido más desde lo real, desde lo que sucede en tu barrio. De alguna manera se convierte en un altavoz para que los procesos que hacen las organizaciones sociales de mujeres tengan incidencia más allá del territorio local. Mejor dicho, todo está pensado para que sea la emisora parte de esa construcción, de ese progreso, de esa armonía que tenemos que tener como sociedad. Le abrimos la puerta a toda la comunidad a que venga a acompañarnos a realizar los programas. Todo lo concerniente al progreso, al desarrollo y a la activación de la sana convivencia. Promovemos siempre la Eucaristía diaria, el Alexio Divina, la Coronilla de la Misericordia, el Santo Rosario. Es difundir todos esos contenidos locales que nos hacen unirnos más como comunidad. Nos encanta tocar el alma y tocar los sentidos de nuestros oyentes. Dígale, venga, bailemonos esta canción. Con tanto tiempo que permanecemos ahora en casa, necesitamos que nuestra conexión a internet sea la mejor posible. Por eso te presentamos unos consejos para que mejores la señal de tu Wi-Fi. Estas son las 5 cosas que no sabías hace un minuto. Si alguna vez has experimentado interrupciones con tu señal Wi-Fi o piensas que la velocidad del internet no es la que esperabas, es probable que sin darte cuenta estés causando interferencias que son fáciles de solucionar si tomas algunas medidas para mejorar la conectividad. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 tips para mejorar la conexión Wi-Fi en tu casa o empresa. 1. Revisa donde tienes puesto tu módem y ubícalo de tal manera que quede cerca de los dispositivos que tienes en la casa. En tu empresa, ubícalo en espacios abiertos y centrales para evitar obstáculos. 2. Las paredes, ventanas y puertas en ocasiones reducen la intensidad de la señal. Por eso, puedes utilizar dispositivos complementarios que te ayuden a ampliar la señal, tales como repetidores o access points. 3. Cambia periódicamente la clave de tu Wi-Fi y no la compartas con tantas personas. Así evitarás que usuarios no autorizados se cuelguen de la señal. 4. Coloca tu módem lejos de aparatos que pueden alterar la señal, tales como horno microondas, teléfonos inalámbricos o similares. 5. No excedas la cantidad de equipos que puedes conectar simultáneamente a tu red Wi-Fi para que tengas una velocidad óptima y consulta la cantidad de dispositivos recomendada de acuerdo con la capacidad en megas que tienes. Con estas sencillas acciones, ayudas a garantizar una mejor conectividad. Así llegamos al final de nuestro programa. Cuéntenos cómo le pareció y qué le gustaría ver a nuestro correo electrónico direccionprogramamintic.com y participen en nuestras redes sociales con el numeral Mastic Mejor País TV. Recuerden que todos podemos ser parte de la solución si mantenemos las medidas de higiene y cumplimos con el distanciamiento social. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!